Cupead se ha vuelto la exclusiva más fuerte de las plataformas de Microsoft este año, pero en realidad es una exclusiva o mejor esperamos su llegada a otras plataformas. Bill Spencer, jefe de Xbox, reveló más información al respecto. Durante una entrevista en Brasil Game Show, reveló que no ha podido terminar la versión final de Cupead porque ha viajado mucho y declaró que está muy contento de la reacción y ventas que ha tenido el juego. Finalmente, dijo algo que podría interesar a los poseedores de las otras plataformas, es decir, habló sobre la exclusividad. El equipo tenía ambiciones claras de lo que quería lograr. Y junto con ellos nosotros queríamos invertir más. Vimos más oportunidades. Y lo que sucedió fue que el juego terminara como una exclusiva de nuestra plataforma. Es un juego que posiblemente no habría sucedido como lo hizo sin nuestra inversión. Traducción, nosotros confiamos en Cupead cuando nadie más lo hizo e invertimos acorde a esto. Pagamos por ello y por eso jamás lo verán en otras plataformas. LOL. Noops. Ni modo, habrá que comprarlo en Xbox One o Windows. ¡Gracias! Gracias por ver el video.